Resulta que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya están prácticamente ahí para iniciar el proceso de la designación del nuevo Fiscal General de la Nación. Ya. Porque la fiscal actual, Diana Salazar, ya concluye su periodo. Lo concluye creo que es en abril del próximo año. Obviamente todos sabemos que todos los partidos políticos se van a arrancar los ojos por controlar ese concurso. Porque acuérdense que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es organismo apolítico. Ahí no hay partidos políticos. No, no hay, no. Para nada, para nada, en teoría. Entonces hay siete vocales. La Michelle Calvache, que era súper conocida ahí porque fue la que dijo. Que caretú, que. Así es, la que anunció esta semana porque es candidata a vicepresidenta con Jan Top. Así es. Se instaló la sesión y el encargado de llevar adelante la redacción del reglamento para escoger fiscal es el consejero Verduga. Ahí comienza el relato. Porque recuerden que el consejero Verduga es de la Liga Azul. Estaba haciendo una campaña interna en RC5 para acelerar el candidato presidencial de RC5. En todo caso, él estaba haciendo su trabajo conscientemente, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. Estaba redactando. Entonces presentó el reglamento. De siete, prácticamente cinco están con él. Se armó el relajo. ¿Por qué? Este es el problema. En el reglamento le dice guarderas a Verduga. Dice, usted ha puesto como experiencia aprobada simplemente que no tenga sentencia. Si una persona no tiene una sentencia ejecutoriada, entonces puede participar para ser fiscal. Entonces él le dice, eso no es suficiente porque mañana puede venir alguien que tenga mil denuncias, mil juicios, pero como no ha sido sentenciado aún, puede ser fiscal. Entonces le dice, esto abre la puerta a tener narco participantes. Así es. Y ahí ardió Troya. ¿Cómo? El concurso de la Fiscalía General del Estado es de los más importantes que hay. Este es guarderas. Y a mí me preocupa un montón que ese concurso sea controlado por un partido político. Su neutralidad para manejar el concurso de la Fiscalía General del Estado me parece gravemente cuestionable. Se lo digo así, viéndole a la cara. Gravemente cuestionable. Uno. Dos. Su reglamento tiene algunos temas que me preocupan un montón. La probidad notoria no puede reducirse solamente que haya sido sentenciado. A los medios de comunicación que están acá les voy a develar cuál es el problema de un posible, de una postura narco a la Fiscalía General del Estado. Ahí ardió Troya porque le dice que ese reglamento que le ha hecho Verduga. Una Fiscalía narco. Podría generar una postura narco. Y entonces, como Sayayin, se comenzó a poner la furia, como furia. El otro estaba cambiando ya. Pero no le voy a permitir que usted utilice pítetes como narco. Eso te lo rechazo tajantemente y no te lo voy a permitir. Escúchame bien, te lo digo mirándote a los ojos. Porque a mí no me va a faltar el respeto de esa forma. Y si tú crees que yo tengo algún tipo de vínculo en ese sentido, pues lo vas a demostrar. Y no es más que un pigmeo del gobierno nacional. Te lo digo también mirándote a los ojos. Pero no te quedes ahí, te voy a decir algo más. He creído pertinente utilizar este tono de severidad porque no voy a permitir que ningún mamarracho me venga a faltar el respeto en este cuerpo colegiado. Ay, le dijo mamarracho. Y pigmeo. Y pigmeo. Mamarracho. Sí. La verdad de todo esto es que después de este bochinche relajo y todo, se aprobó el reglamento. Lo bueno es que no tienen preferencias políticas. Sí, sí, sí. Eso es importante.